En la lección de hoy hablaremos de las unidades de concentración. La parte cualitativa del capítulo de disoluciones es relativamente simple. El problema viene a la hora de realizar cálculos matemáticos, ya que allí no hay argumento que valga. El resultado numérico es absoluto. En esta sección analizaremos las matemáticas de las unidades de concentración, centrándonos en la técnica del análisis matemático analítico-algebraico, renunciando a la tradición de los químicos de las unidades de factor de conversión. La cantidad de soluto disuelto en cierta cantidad de solución o solvente se denomina como la concentración del soluto en esa solución. El problema es que hay muchos símbolos matemáticos para la concentración y, si se fija adecuadamente, la concentración puede definirse con respecto al soluto o con respecto al solvente. Depende de la unidad. Una de las mayores dificultades con las que el alumno de química se encuentra es que las definiciones de unidades de concentración se expresan en muchas variables diferentes, cada una con su propia definición. Y el problema es que a veces hay que interconectar definiciones. El modo en que los químicos definen sus unidades de concentración tampoco es amable con el usuario, pues, por tradición, se usan expresiones cualitativas o aritméticas que no aislan términos algebraicos fácilmente y que, por ende, dificultan su tratamiento analítico. Personalmente, esta aproximación, aunque útil históricamente para la aplicación del método de factores de conversión, es limitante a la hora de resolver problemas de alta complejidad que requieren de conversiones entre diferentes unidades de concentración y definiciones asociadas. De allí que, en nuestro curso, definiremos las unidades de concentración a la manera de los físicos, es decir, algebraicamente, por medio de igualdades matemáticas sencillas. Sin embargo, estos símbolos no me los he sacado de la nada. Bueno, tal vez sí para la concentración normal, pero en la mayoría de las unidades de concentración he tratado de obtener los símbolos de el libro dorado de la IUPAC. Antes de meternos con las unidades de concentración propiamente dichas, deberemos, pues, comenzar definiendo las variables que nos encontraremos en las diversas ecuaciones y sus correspondientes modificadores o subíndices. Las variables deberán representarse en letra cursiva levemente más grande que sus respectivas unidades, las cuales se presentarán con letra normal. Los solutos los definiremos por medio del subíndice y écimo o primer y écimo, sub a o sub s. Eso nos permite referirnos a la sustancia primaria, que es el foco de nuestro interés o analito, que normalmente es el soluto, pero no siempre. Recuerde que el soluto es la sustancia que aparenta desaparecer o dispersarse en el solvente. Y normalmente se encuentra en menor cantidad, pero no siempre. Los solventes los definiremos con los subíndices sub s.l. de solvente, sub b o sub dos écimo. Ese i representa 2 en romano, en minúscula. Y recuerde que el solvente hace referencia a la sustancia dispersante. Cuando el ejercicio hace referencia a la totalidad de soluto más solvente, hablamos de el total de la solución, que puede representarse como sub t de total o como sub sln de solución. Adicionalmente, en ocasiones, tenemos que referirnos a cambios de tiempo, a un momento inicial y final. Los químicos normalmente emplean el subíndice 1 y el subíndice 2, pero puede ser molesto cuando tenemos que mezclar cambios de momento con la identificación de la identidad de la sustancia. Por eso, vamos a emplear mejor la nomenclatura de los físico-químicos, en la cual el momento inicial se representa con un superíndice 0 y el momento final no tiene marcas. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que muchas unidades de concentración tienen definiciones auxiliares, que generalmente están implícitas en los libros de texto, pero que esto provoca muchos errores conceptuales a la hora de resolver problemas de lápiz y papel. Esto se debe a que hay propiedades en las cuales podemos aplicar sumas para resolver. Por ejemplo, la masa total es la suma de las masas que componen a la mezcla, pero hay propiedades en las cuales no, y por lo tanto, podemos distinguir las propiedades o variables de las unidades de concentración en dos grandes grupos. Las propiedades aditivas, donde es válido usar sumas, y las propiedades no aditivas, donde no es válido usar sumas. La densidad total solo se considerará aditiva para los gases, pero no en disoluciones líquidas, las cuales deberán calcular su densidad experimentalmente por medio de la definición de la densidad total. En muchos problemas de lápiz y papel, saber qué ecuación auxiliar acoplar a una unidad de concentración general será la diferencia entre un proceso correcto e incorrecto de modelado matemático. Las definiciones de las unidades de concentración las puede consultar en el texto del curso. Entonces, para buscarlo, recuerde, química de Hoseleg. Entramos en la página y buscamos química cuantitativa, unidades de concentración. Aquí puede descargar una copia en Word del texto y encontrará las diversas unidades de concentración. Por ejemplo, la primera con la que comienzan los libros de texto es la que se denomina porcentaje en masa. Muchas de las unidades de concentración y sus nombres son diferentes entre los textos de química y el texto guía de la UPAC denominado el libro dorado. Por ejemplo, los libros de texto denominarán a esta unidad de concentración porcentaje en masa, pero el nombre formal según el libro dorado de la UPAC es fracción de masas. Recuerde que los libros de texto nos dan una definición cualitativa. El porcentaje en masa es igual a la masa del soluto dividido la masa de la solución por 100. Pero esta definición no es útil para hacer análisis algebraico. Es por eso que las diversas unidades de concentración las he definido en términos de álgebra. El símbolo para la fracción de masas es W y va a ser igual a M sub i, o sea, la masa del soluto, dividido M sub t, la masa total. Si quiere sacar el porcentaje, pues se multiplica por 100% a ambos lados. Con lo cual, se obtiene la forma porcentual. El nombre formal de la forma porcentual de fracción de masas es partes por ciento en fracción de masas. Sin embargo, ese nombre de variable es muy largo y por lo tanto, normalmente colocamos el símbolo de porcentual a la izquierda de la variable de fracción de masas para referirnos al porcentaje de la fracción de masas. Las definiciones de todas las unidades de concentración y algo de su historia y curiosidades van a estar en el texto, así que puede indagarlas. El problema realmente no es la definición ni su uso aislado. El problema radica en que hay que hacer conversiones. Todas las unidades de concentración son interconvertibles entre sí, sin excepción, siempre y cuando tengamos la información suficiente como el dato de densidades. Siendo francos, y como había dicho anteriormente, usar las ecuaciones por separado es sencillo. Hacer conversiones no lo es. En nuestro curso abandonaremos lo más posible la técnica clásica de factores de conversión o reglas de tres, pues son una mugre. Además, no son formales. En su lugar usaremos la estrategia de los físicos. Con las definiciones obtendremos una respuesta analítica para la situación dada y luego sí podremos dar una respuesta numérica. Igual que como deberíamos hacer entre comillas en el capítulo de gases. Estas ecuaciones son como las películas del UCM de Marvel. todas están interconectadas entre sí. Una variable, por ejemplo, la masa del soluto en la ecuación de la definición de la concentración masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto en la definición de la fracción de masas. Por lo tanto, puedo igualar ambas ecuaciones por medio de esa variable compartida. En la siguiente serie de videos vamos a ver cómo se usan o cómo hay que hacer conversiones, es decir, igualaciones entre las diferentes definiciones de las unidades de concentración.